Tal vez no eres como yo, tienes otra opinión Pero yo sé que no, somos enemigos Hay que ser valiente, dar un paso de fe Y unirnos para que podamos resolver Es tiempo de abrir los ojos para unirnos Y descubrir que no hay tantas diferencias Porque el amor es tan revolucionario Y el odio se ve tan ordinario Cambiemos al plan sin buscar primero amar Dios quiero ser revolucionario Revolucionario Dios quiero ser Revolucionario Apago el televisor para callar las voces Creo que tú y yo estamos juntos Tal vez no somos igual, pero vamos a caminar Quiero ver como ves y entenderte más Es tiempo de abrir los ojos para unirnos Y descubrir que no hay tantas diferencias Porque el amor es tan revolucionario Y el odio se ve tan ordinario Cambiemos al plan sin buscar primero amar Dios quiero ser revolucionario Dios quiero ser revolucionario Revolucionario Dios quiero ser revolucionario ¿Qué haría Jesús? Amaría, Él amaría ¿Qué haría Jesús? Amaría, Él amaría Hay que amarnos Porque el amor es tan revolucionario Y el odio se ve tan ordinario Cambiamos al pan sin buscar, primero amar Dios quiero ser revolucionario Revolucionario Dios quiero ser Revolucionario Dios quiero ser revolucionario Gracias por ver el video